88.9 Noticias, información que sirve. Soy Carlos, mío es El Chicken. Seguimos platicando aquí con Ferurda Pilleta. Mira, te decía que tenemos un jueguito para ti. Se llama La Primera Vez. Yo te voy a preguntar muchas cosas. Ok. Y tú tienes que hacer memoria, a ver si te acuerdas cuál fue la primera vez que hiciste lo que te voy a preguntar. La primera vez que fuiste a un concierto. Cuando ya éramos seis años, seis, cinco años, estaba una novela en Televisa que se llamaba Alegrijes y Rebujos. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con mi María Chacón. Claro, y yo me vestía como la Chofis. O sea, de que me ponía los pantalones, la faldita, el crop top. La primera vez que hiciste una escena demasiado complicada. Jenny finge que se va a morir. Ok, ok. Y dice que le quedan pocos días de vida. Entonces, lo que quiere es que Ángel sea su novio. Sí. Y Ángel, todo lindo, todo bueno, dice, ¿sabes qué? Va, si ya te vas a morir. Pues jalo. Pues va. Sí. Y entonces, era una escena donde además estaba haciendo un casting para Romeo y Julieta. Jenny estaba haciendo un casting para Romeo y Julieta. Entonces, era una escena muy larga. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? La tengo súper fresca. Va, me la echo. La estaba haciendo una vez, la regué, se me olvidó, no sé qué. La vuelvo a hacer. Ya estaba, te lo juro, chiquen, estaba a dos de terminar. Cuando estos babosos se empiezan a morir de risa. Atrás, atrás. ¿Y qué edad más subiste por ahí? El corte. Me gusta. Y además fue así de, no se rían, chicos. Y yo. La primera vez que sentiste miedo por algo. Cuando yo era muy chiquita, a mis hermanas les encantaba ver el longe moco. Y yo no aguantaba verlo, se los juro. Pero, ¿cómo te explico que corría? Fue horrible, fue horrible. Y luego estaba la gárgola y dicen. ¿Cuándo fue la primera vez que comiste algo horroroso por compromiso? Ya, ya. Un platillo demasiado extravagante, ¿no? Ok. Y nos los ofrecieron así. Como lo mejor que van a comer en su historia. Sí, 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 sí. La pruebo. Casi vomito. O sea, te juro que mi cara fue así de, ¿era trufa negra? Híjole, es que sí es feita la trufa negra. A mí tampoco se me... Es que sí es un sabor... Demasiado fuerte. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que grabaste un Vine? Me acuerdo que una vez Harold y Bení, eran como súper Vine stars. Entonces, a mí se me hizo demasiado chistoso llegar e interrumpir su Vine. Los interrumpí, pero estaban así en la séptima toma, ya hartos de grabar su Vine. Llegué, los interrumpí, los molesté, me dejaron de hablar. Oye, ellos sí te podían interrumpir tus escenas. No, sí, exacto. ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Además, les voy a contar por qué estaban muriendo de risa. O sea, en esa escena se estaban muriendo de risa porque uno de los dos había tirado una flatulencia. Ah, pues fue fresquísimos, como siempre, los dos. O sea, ellos... Par de pedorros. ¿Cuál fue la primera vez que te arrepentiste de ver una película? Porque ¿qué tipo de películas no, no soportas? Cosas que no son reales. Cosas que sé que no van a pasar jamás. O sea, las de miedo no vas a verlas. No, las de miedo puede pasar. Ay, no, espérate. No me digas esas cosas a mí porque a mí sí me da miedo todo eso. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo va a pasar? O sea, guerra mundial Z, ¿tú qué harías en una invasión zombi? Que además no te puedes... O sea, ¿eso sí puede pasar? Claro. Por supuesto. Además, Fer es muy divertida en sus redes sociales. Antes de irnos, dile a toda la gente que te siga, ¿dónde te encuentra? Me pueden seguir en Instagram y Twitter como arrobafer-uf y en Facebook como Fer Urtapilleta Oficial. Yo soy El Chiquen. Ahí se ve. All right.